Tú estás suelta y sol ya Tampoco es la primera vez que me han roto el corazón Aunque pensaba que contigo sería mejor Tú estás suelta y sol ya Yo puesto pa' ti na' más Si me tiras el pin yo rápido le voy a llegar Y estar solo no me gusta Pero a veces me asusta Que vuelvan y me fallen No hay por qué dar detalles Si tú sabes que me gusta Y yo también te gusto Dale que yo voy pa' esa Pero el amor no me interesa Dale bebé Ponte puta bebé Cuando me quieras ver Tú solo llámame Dale bebé Ponte puta bebé Cuando me quieras ver Tú solo llámame Te miras y me siento loco Wow, wow, wow No tiene sentido No, no, no Que yo me ascienda tan distinto contigo Tu cuerpo junto al mío Wow, wow, wow Te quiero hacer el amor Como sueño con tenerte conmigo Porque es que nadie sabe Que en tu cuerpo soy quien tiene la llave Pa' hacerte mojar Y estar solo no me gusta Pero a veces me asusta Que vuelvan y me fallen No hay por qué dar detalles Tú sabes que me gusta Y yo también te gusto Dale que yo voy pa' esa Pero el amor no me interesa Es yo técnica He tenido pa' las relaciones Pero no me las mencionen Again Me he portado como se supone Igual me llegaron traiciones Y yo Cómo no voy a dudar Si por el Instagram Ella tiene su man Y me escribe No importa el que dirán Y le gusta fumar Yo me metí a chequear Y me sigue Dime hoy que me han roto el corazón Aunque pensaba que contigo sería mejor Tú estás suelta y solia' Yo puesto pa' ti na' más Si me tiras el pin Yo rápido le voy a llegar Y estar solo no me gusta Pero a veces me asusta Que vuelvan y me fallen No hay por qué dar detalles Si tú sabes que me gusta Y yo también te gusto Dale que yo voy pa' esa Pero el amor no me interesa Dale, baby Ponte puta vez Cuando me quieres ver Tú solo llámame Dale, baby Ponte puta vez Cuando me quieres ver Tú solo llámame